Música De manera que ese 50% digamos de los niños están en esa edad el resto, un poquito cercano al 50% son niños que estuvieron alguna vez en la escuela pero que se salieron de manera que están entre 7 y 14 años 14 y 15 años, ese es un elemento importante A partir del año 2018 el Ministerio de Educación acordó que la edad para poder ingresar a nivel primario, o sea a primer grado primario será 6 años ¡Vamos a hacer ese cambio importante!